¿Cómo vincular una cuenta bancaria externa a First Citizens Bank? Puede hacerlo en el sitio web del banco. Abra FirstCitizens.com en tu navegador. A continuación, en la página principal, busca el formulario de inicio de sesión. Introduce tu nombre de usuario y contraseña. A continuación, haga clic en Iniciar sesión. Una vez iniciada la sesión, podrá ver el panel de control de su cuenta bancaria. Podrá ver sus cuentas y saldos. Haga clic en Pagos y transferencias. En la página de Pagos y transferencias, desplácese hacia abajo. Busque Añadir cuentas de transferencias externas y haga clic en ella. Se abrirá la página Añadir cuenta externa. Desplázate hacia abajo y busca el formulario donde debes introducir el número de cuenta y el número de ruta. Y selecciona un tipo de cuenta. Rellena el formulario y haz clic en Continuar. First Services Bank quiere verificarte mediante una única llamada de seguridad. Selecciona Recibirla como mensaje de texto. A continuación, escriba el código y haga clic en Verificar. Por alguna razón, First Services Bank quiere verificarte dos veces. Como el banco utiliza códigos de verificación de prueba, deberás esperar unos días para ver dos pequeñas transacciones. Una vez que recibas esos dos depósitos, abre de nuevo First Services Bank y dirígete a la página de Pagos y transferencias. Desplázate hacia abajo y haz clic en Confirmar cuentas de transferencias externas. En la página siguiente, introduce los importes del ingreso y haz clic en Continuar. Ahora tu cuenta bancaria externa está vinculada y se puede utilizar para transferir dinero.